Bueno, le agradezco con todo el corazón lo que se dice de mí en Brasil. No creo merecerlo y lo digo sinceramente. Entonces le agradezco mucho más. Los quiero, sean como son, como yo los conozco, alegres, guillangueros. Buenos, sean muy, muy brasileros. Brasil, así está, ¿se dice bien? Brasil, los amo, yo te amo. 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 Brasil, los amo. Gracias por ver el video.